Hola Azules, ¿cómo están? Solo quería decirles que Cruz Azul ganó 1-0 contra San Luis Que al parecer va a ser común ganar 1-0 Bueno, eso se esperaba desde que llegó el Tuca El gol fue anotado de penal por Iván Morales Dos goles en creo que dos años Qué jugadorazo Y lo importante es que ya estamos en la posición número 8 Estamos a 3 o 4 puntos del cuarto lugar Así que no vamos tan mal como pensábamos en el inicio El Rivero le gana la posición y la pelota a Murillo sin ningún tipo de falta Viene América, Chivas, Santos, León Aquí se puede decir que el fácil va a ser Querétaro Le va a pegar el tanque ¡Goal! Pero si logramos cerrar bien Podremos subir de lugares Podemos entrar a liguilla directa Solo que los delanteros de Cruz Azul la verdad Les falla demasiado la puntería Tuvieron para golear Pero ni siquiera le atinan O si le atinan le dan un peluche al portero Así no se puede Pero como les digo lo importante es que Ganemos Y subamos puestos También por otro lado Santiago Jiménez volvió a anotar El huevote lo está haciendo de maravilla Anotó contra el Ajax Fue el que inauguró Ahora sí que los goles Porque el partido terminó 3-2 Y él anotó el primero Igual que Exxon Álvarez Creo que anotó uno Para el empate Pero pues Chaquito Se llevó la victoria Y con eso apunta a ser campeón Todavía faltan algunas jornadas Y tiene 6 puntos de diferencia Pero pues esperemos Si de verdad salga campeón Desde aquí tiene el apoyo De todos los celestes Y las buenas vibras Y recuerden que este sábado No bueno este fin de semana No juega a la máquina Ya que hay fecha FIFA Así que hoy día jueves Va a jugar la selección A las 6 Y el domingo contra Jamaica A las 6 también Esperemos que la selección Logre un gran papel Y vamos a ver que apunta de cara Al mundial de 2026 Así que nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video